Desde pequeña siempre soñaba con ser veterinaria porque estuve rodeada de verdes y animales, pero la vida me ayudó por un camino distinto y terminé estudiando Derecho. Decidí estudiar Derecho porque tuve la oportunidad de hacer un semillero vocacional con la Universidad de La Salle y me di cuenta de que esto era lo que realmente me gustaba. Desde que entré a la universidad, sentí el amor fraternal de las personas que me acompañaron en el proceso de admisión y los profesores durante todos estos semestres. Desde el quinto semestre en la universidad me dieron la posibilidad de entrar al consultorio jurídico y fue allí donde confirmé que realmente eso es lo que me gusta. Me gusta Derecho porque es algo que está en la vida cotidiana, es algo que tú vives con las personas y que desarrollas en la vida de las personas. Te relacionas con lo que pasa, lo del hoy, lo que pasa hoy, lo que pasó ayer y lo que va pasando mañana. Hoy confirmo que en cada vida hay un propósito y el reto es hacerlo realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!